Sus acciones marcaron la historia de todos. Fueron hombres y mujeres sencillos que destinaron sus vidas a la lucha por la libertad, de la independencia, educación o el arte en Nicaragua y otras partes del mundo. Por esas acciones merecen permanecer inmortalizados en una placa, un busto, una estatua, en fin, un monumento. Sin embargo, pese a que monumento significa memoria, nadie parece recordarlos, mucho menos respetarlos. Managua tiene más de 100 monumentos en toda la ciudad y como nos cuenta Héctor Rosales, su estado es deprimente. Diariamente pasa desapercibido. El único que lo cuida sin saber de quién se traba es Francisco Ruiz, un indigente de la capital. ¿Usted cuida esta estatua? Sí. Yo la vivo cuidando aquí, limpiando el cañón y limpiándole a él aquí. ¿Usted sabía quién es Montoya? Él se llama Raúl Jesús, él es Jesús Raúl. ¿Usted conoce quién era Montoya? Pues en realidad no, pues solamente hoy menciona que Montoya era uno de los combatientes. Un pozo, un nicaragüense, ¿no? Un guerrillero, bueno. ¿Guerrillero? No, pues en realidad no lo sé. Bueno, nadie acertó, pero hay quienes le enredan, como el alcalde de Managua. Montoya, Montoya fue un soldado que le pidieron como vigila. A la hora que él estaba enseñando a dónde venía el enemigo, a la media de esa hora que él se levantó a apuntar, le pegaron un balazo en la frente. Y ahí quedó, en esa esquina pusieron ese monumento que es histórico de nuestra capital. Este monumento de Ramón Montoya está ubicado en la avenida del ejército y está dedicado al niño héroe, destacado soldado que murió a los 14 años en la guerra en Inicigüí, Honduras. Hola, soledad. Fue inaugurado el primero de enero de 1909 y estuvo ubicado en el parque central. Luego en 1945 lo trasladaron a esta avenida. Montoya fue básicamente un soldado de la última invasión que hizo el general José Santos Zelaya a Honduras. El monumento Montoya realmente es un monumento bélico, desde el punto de vista de que era un soldado nicaragüense que detectó al enemigo en ese momento, que era Honduras, y alerta a las tropas nicaragüenses y logran una batalla importante en Namasín. Montoya es uno de los 110 monumentos que se encuentran en diferentes puntos de Managua, pero están totalmente deteriorados. La delincuencia se ocupa de dañarlos. Se roban sus placas y parte de sus piezas para vender el cobre u otro material del que están hechos. A veces se roban hasta el monumento mismo. Se han robado bustos enteros que aparecen después en las estaciones de policía cuando los logran rescatar. Cuidemos Managua, que Managua es nuestra capital, debemos cuidarla bien, como si está en su restauración, como los monumentos. La Dirección de Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua se prepara para darles mantenimiento y rescatarlos. Yo estimo, pero un cálculo súper mínimo, de que con mil cordobas mensuales por monumento, para 12 mil cordobas anuales por monumento, 12 mil por 110 monumentos, es lo que realmente se requeriría para mantenerlos en su estado óptimo de conservación. No en cuanto a desarrollarlos, sino mantenerlos limpios por lo menos y que no se exterioren más. Porque sale más caro restaurar un monumento que darle mantenimiento diario. El cementerio San Pedro es uno de los lugares más importantes que la Alcaldía de Managua piensa restaurarlo para convertirlo en un lugar turístico. Pues es aquí donde descansan los restos de algunas personalidades que hicieron historia en nuestro país, como José Santos Celaya, Maestro Gabriel y Salomón Ibarra, Mallorca. Héctor Rosales, TV Noticias.